Muy bien, y ya estamos en línea con Patricia Nigro. Ella es doctora en comunicación y es docente e investigadora de dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Austral. Patricia es una de las personas que en esta maraña de comunicación en las redes sociales ha tirado el hashtag Redes con Respeto, y eso es lo que nos convoca para conversar en el día de hoy. Bienvenida, Patricia, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Patricia, bueno, queríamos hacer un espacio en el programa para... estuvimos conversando sobre el tema antes de llamarte, y la verdad es que es un desafío tan grande el uso de las redes, el correcto uso de las redes, que queríamos preguntarte qué te llevó a vos a lanzar esta pequeña iniciativa de Redes con Respeto. Mira, fue como una desesperación, en realidad, porque yo participo mucho especialmente en Twitter y Facebook, ¿no es cierto? Pero a raíz de lo que se llamó en algún momento la grieta, y que cada tanto voy a aparecer la palabra, yo creo que ya estamos en un precipicio, ¿viste? Porque el país está en una situación de convulsión, todo sirve para discutir, todo sirve para maltratar al otro, y las redes, especialmente Facebook y Twitter, que son siempre las que yo más manejo, te permiten muchas veces el anonimato, ¿no es cierto? Entonces, la gente no sabe ni con quién estás hablando, o estás hablando con alguien que por ahí es un conocido tuyo, porque yo conozco casos de gente que me ha dicho, tuve que sacar, no tocar el tema delante de mi yerno, porque había problema conmigo. O sea, las discusiones, el nivel de las discusiones, ya están hasta dentro de las casas, ¿no? Dentro de las familias. Entonces, en las redes todavía es más difícil, porque vos podés decir, bueno, no voy a discutir para no dañar a mi hija, dentro de una familia, pero en las redes es tremendo la falta de respeto por el otro, en tanto otro, ¿no? Es decir, el respeto de la persona, aparte somos argentinos contra argentinos, no puede ser, esto parece una guerra civil, ¿viste? Y eso cada vez, veo que es como una escalada, donde cada uno se pone más duro en su posición, que bueno, que llegó ahora, me parece, un pico alarmante, que es el tema de, no es cierto, que es una desgracia, pero que ha pasado todo esto, pero es una desgracia que no se resuelve, sino que cada vez, cada uno tomó como si fueran bandos, ¿no? Es decir, la persona desaparecida termina siendo el objeto de la discusión de otra. Ayer escuchaba una nota, no sé en qué radio se le hicieron la nota, pero había amado una investigadora muy conocida, y ella decía, si no estás indignado no podés discutir, o sea, tenés que estar enojado para poder hablar con otro, no puede ser. No sé si viste la nación, la nota de Carlos Pañi, que es el título, yo te lo hice todo, es una desgracia de la guerra entre facciones. Bueno, yo me tomé el trabajo de analizar el vocabulario, como buena profesora de lengua, y es un vocabulario de guerra. O sea, Pañi, que a mí yo lo miro mucho, me lo respeto mucho, escribió un artículo que también termina siendo una incitación a la violencia por el tipo de vocabulario que seleccionó. O cuando la nota el domingo dice el agite del odio, y la semana pasada, yo hace rato que no lo miro, pero la semana pasada vi en YouTube la entrevista que le hizo al detenido que está Jones Wallen, ¿no es cierto? La nota prácticamente no le preguntó, lo maltrató, y eso habla mal de la nota, porque la nota es un periodista desde muchísimos años, y lo hizo quedar bien el otro, detenido y con pedido de captura por Chile, o sea, porque el otro parecía un señor al lado de un tipo que lo estaba maltratando. Entonces, también fue muy comentada la manera que preguntar que tuvo la señora Mirta Legrán cuando fue Patricia Bullrich a su mesa, ¿no? Sí, ella tiene ya, digamos, el caso Mirta Legrán se lo pondría como un caso de estudio aparte, porque el hecho de que Mirta tenga tantos años en la tele, tantos años en la vida, la ha puesto como inimputable, ¿no? Entonces ella también a Macri le ha dicho cosas en entrevistas cuando estuvo comiendo con la mujer de Macri y con Macri, que uno se queda helado así como, le hagas al presidente de esa manera, es decir, ella me parece que está como más allá del bien y del mal en algunas cosas, como si, bueno, la verdad que tengo, ya no me importa nada. Claro. Como hasta se corrió de los límites de la formalidad, de la ética, que un poco los límites del lenguaje que ella siempre cuidó mucho, ¿no? Bueno, como que ahora cruzó los límites y dijo, bueno, que sea lo que lo quiera. Pero lo que me preocupa es la conversación entre los ciudadanos comunes, ¿no? Sacando a los periodistas que tienen una responsabilidad más grande, sacando a los políticos que tienen todavía más grande responsabilidad, la gente común, la gente de los ciudadanos, como todo, como soy yo, como cualquier otro, ¿no es cierto? Es decir, sentir, yo veo entre los intelectuales, sentir que si no es una posición no perteneces al grupo. O sea, siempre se vieja la distinción de Bandit entre ellos y nosotros, ¿no? Y ellos y nosotros somos todos, es la Argentina. Y somos hermanos, o sea, es un tema de fraternidad, es decir, la revolución francesa se hablaba de igualdad libertad y fraternidad. Parece que nosotros nos olvidamos de la parte de la fraternidad. Eso lo dijo Benel Amadeo, es otra investigadora muy interesante en un congreso de ciencia política que yo estuve hace poco, y yo dije, tiene clavo, porque yo siempre cito las historias del Martín Fierro, ¿no? Que dice, los hermanos sean unidos, porque si no se los devoran a los de afuera, o sea, si no te unís como hermano porque lo querés por lo menos uniste porque te conviene, y nos estamos tratando de una manera que es con insultos, con calumnias, con injurias y hasta los humores chistes al respecto. Entonces yo pensé, se me ocurrió el otro día hacer un mini hashtag y bueno, invité a los estudiantes de la facultad y a los graduados y a los que se quieran sumar, bueno, para hacer un poquito de soplar un poco de aire fresco, ¿no? Y recoger no solamente testimonios sino recoger también hasta los chistes que los humoristas están haciendo, ¿no? Es decir, hay uno que dice, dos chicos que dicen vamos a jugar a las redes sociales y dale, yo te insulto y vos me calumnias. O sea, ¿en qué punto estamos? ¿no? Es decir, porque como país más que nunca si defendemos la democracia como decimos que la defendemos, tenemos que defender el diálogo y el diálogo sin respeto no es diálogo. Entonces nos está sacando lo principal que es el respeto, el respeto al otro, ¿piensa diferente? Bueno, piensa diferente, pero en el diálogo vos tenés que ponerte en lugar del otro, decir, bueno, tiene derecho a pensar diferente, lo que no tiene derecho es a insultarme ni que yo tenga derecho insultarlo a él o a actuar como los chicos que se ven mucho en las redes sociales te bloqueo, no sé qué, bueno, te bloqueo. Bueno, si tenés libertad de bloquear y de seguir a quien quieras, por supuesto que uno tiene libertad, pero tampoco si vos ves que la persona, bueno, realmente como dicen ahora los psicólogos es una persona tóxica y bueno, no te desgastes, obviamente, pero no podemos tener, a mí me preocupa mucho porque bueno, obviamente yo me muevo en el gremio de la misma manera de los profesores universitarios, me preocupa escucharlo ahí también, te das cuenta, es decir, ver esas conversaciones con un nivel de que o estás conmigo o estás en contra, mío, y no, más allá de este pobre chico que desapareció, más allá de esto, ¿no? Es decir, todo es cuestión, si pintan el cabildo o si no pintan el cabildo, si se hacen amasas o si se hacen amasas, si se hacen amasas, todo es cuestión de inignarse, de protestar y de pelear y de dividirnos más y de maltratarnos, ¿no? Del estrato. Por eso me ocurrió, digo, bueno, probablemente no pase de una pequeña aportación, pero como pasa siempre, todo suma, ¿no? Es decir, a veces uno piensa que las acciones chiquitas no sirven para nada porque, bueno, no van a tener una resonancia a nivel del país entero que se va a unir toda una campaña, un estilo unión a menos, ¿no? Pero yo soy muy, de aquello, creo que los actos pequeños también suman, ¿no? Hay un proverbio africano que dice, si pensás que el pequeño no suma, probá a dormir con un mosquito en el pie de la noche. Es decir, el mosquito te vuelve loca y no dormís, es decir, y es pequeñito. Entonces, creo que todo suma en la medida en que vos puedas echar un poco de aire fresco, ¿no? Como cuando uno pasa un desoderán de ambiente, ¿no? Porque el ambiente está absolutamente envenenado, ¿no? Es decir, la comunicación especialmente en las redes sociales donde hay, por ejemplo, en Twitter hay muchos tuiteros falsos, hay tuiteros que se esconden con un nombre falso, hay, a veces no sabes si estás contestando a un robot o una persona, hay otros que son pagos, tampoco sabes, hay mucha gente que, bueno, digo, bueno, si no me decís el apellido, olvídalo, no puedo seguir hablando porque yo hablo con personas, ¿no? Hablo con una persona disfrazada o con una máquina, pero la verdad es que la situación está, la idea fue como una idea de manotazo de desesperación, ¿no? Porque nosotros en la jatera siempre venimos pregonando el tema del diálogo, el diálogo cooperativo, escuchar al otro, respetarnos, bueno, no pensamos distinto pero podemos ser amigos, podemos seguir hablando, pensar diferente no quiere decir que seamos enemigos, ¿no? Y hay como un vocabulario del adversario, del enemigo, del contra, como se decía en la época el peón del 45, el contra, ¿no? El enemigo, no podemos seguir así, ¿no? Es decir, como país nos está llevando a una situación que, ayer leí una nota de una chica muy jovencita de la Torcuato de Itela que ella decía que ya es que ella estudia ciencia política y ella decía es más que una cuestión política, es un fenómeno social lo que está sucediendo y eso es lo que yo veo, ¿no? Que es un fenómeno social. Patricia, mi nombre es Ángeles Sanz y vos que... ¿Cómo estás? Usted que se dedica a analizar esto y como a ponerle foco, ¿qué cree que es como el origen de esta comunicación tan agresiva o qué necesidad hay en las personas por ahí de comunicarse de esa forma? Mirá, yo creo que hay una frustración a nivel nacional muy grande que viene de años, obviamente, ¿no es cierto? Es decir, gente que se siente frustrada, se siente... bueno, personalmente tampoco yo es que esté bailando de felicidad porque yo a veces yo tengo 56 años, se lo comento por radio, no se lo digan a nadie y nunca, hasta ahora los gobiernos que voté no la acertaron, ¿viste? entonces voté perdiendo todo el arco político porque no tengo un partido así no soy adscrito a un partido, ¿no? Entonces voté siempre las personas que me parecían, las propuestas que me parecían más, que iban más acorde con mis ideas y qué sé yo y después caro temprano bueno, terminó decepcionándome, ¿no? Entonces tampoco es que sea una persona que diga bueno, yo soy un optimista tampoco, soy naif pero entiendo que haya mucha gente que se sienta dolida ahí, bueno, tenemos un 30% de pobreza eso no es una realidad y lo vemos en las calles cuando caminamos y lo vemos por todos lados los chicos que dejan la escuela ¿no es cierto? Bueno, gente que no tiene con qué comer a sus hijos en algún país así hay mucho dolor el dolor es el que después se transforma en ira hace mucho, muchos años yo le di un libro que decía una persona que grita una persona que tiene ira está sufriendo y eso me sirvió a mí para comprender no sé si será totalmente cierto y comprobable esto pero a mí me sirvió por lo menos para respetar a los enojados claro porque digo, bueno a ver, ¿qué está pasando para que tenga que tirar esta cosa a esta bomba venenosa? ¿no? es decir, ¿qué dolor esconde? y muchas veces si vos tú ves el cara a cara y vos le decís a esa persona enojada que te dice algo horrible ¿qué es lo que te hace sufrir? ¿qué es lo que te... la persona cambia de actitud y por ahí te cuenta pero en las redes no podés no podés porque estás en el medio del barullo social de las voces múltiples de la viralización de las noticias falsas que ese es otro problema el sismorreo periodístico digamos que hay ¿no? especialmente con este caso nadie sabe dónde está parado porque yo creo que ni el gobierno ni los mapuche ni nadie sabe dónde está parado a esta altura porque con todo todo el ruido que hubo alrededor es imposible escuchar qué puede haber pasado con este chico ¿no es cierto? entonces realmente es ese... yo creo que tiene que ver con un dolor ¿viste? profundo de mucha gente algunos interesados sí, por ahí no ganaron la elección en 2015 y están enojados ¿viste? y siguen enojados puede ser hay mucha gente que lo está usando políticamente esto no lo podemos negar estoy seguro que se está usando este caso pero esto viene ya de lejos o sea no este caso como que hizo flotar la burbuja ¿no es cierto? pero ya viene de lejos ¿cierto? es decir hay constantemente hay divisiones en los argentinos ¿no? es decir y las divisiones no nos llevan a ninguna parte hace muchos años un profesor uruguayo de comunicación muy reconocido me dijo en la Argentina hay dos asociaciones de comunicación social originalmente era una y después en algún momento se pelearon y ese profesor uruguayo hablando nosotros como universidad pertenecemos a una de ellas a la que es un poco más grande entonces me decía ustedes los argentinos de todos tienen dos no pueden ponerse de acuerdo en nada y él me decía medio en broma pero después no me puedo olvidar de esas palabras es decir éramos unitarios y federales en la época de Rosas después peronistas en la época de mi mamá que vivió el 45 ¿no es cierto? y después bueno este los los represores y el terrorismo que existió el terrorismo de Estado y el otro terrorismo que no puedo decir que es terrorismo porque es políticamente correcto pero yo no estoy con lo políticamente correcto y después bueno si sos K o no sos K y la grieta es como River y Boca pero llevaba un nivel de daño terrible terrible ¿no? es decir me preocupa sinceramente primero porque tengo hijos jóvenes y pienso bueno qué futuro les depara ¿no? es decir porque si los adultos le estamos dando este ejemplo pobrecitos bueno Patricia y la el hashtag que pusiste redes con respeto ¿qué recepción ha tenido? ¿has tenido alguna devolución? ¿cómo lo ves? mira hasta ahora soy yo más la fase más lo que tengo son muchos retuiteos va muy lento el día que crezca un poco lo pasó a Feu también por ahora me lancé con Twitter que es lo más fácil porque la gente retuite lo da muy fácil viste que Feu es más complicado compartir pero mientras no sé si es una campaña de uno solo no importa ¿viste? si es una campaña donde estoy yo sola tampoco me interesa porque lo que me interesa me interesaría que haya mucha gente que le enganche se enganche de idea pero tampoco creo que sea una idea súper original pero creo que mientras hacía el único aporte no importa es como una vieja canción yo soy muy vieja me acuerdo de otras cosas perdóname pero me acuerdo de un disco que se llamaba un cilio como se llamaría ahora cantando en esa de uno bueno no importa tuiteando aunque sea para uno o dos pero bueno mucha gente retuitea la cosa y dice que está de acuerdo que está de acuerdo lo que me falta es la gente que escribe y que ponga algo pero yo todas las noches le dedico un tiempo y la voy a seguir haciendo mientras no baje el clima de odio el lenguaje del odio que eso está tan presente ahora porque es un lenguaje del odio que es lo terrible ¿no? y no enamora el prójimo ¿no? yo veía a los colombianos todos contentos que tienen al papa allá y pensaba el mandamiento de Cristo de amarse uno a los dos nosotros nos odiamos uno a los dos es decir dimos vuelta totalmente los valores que se tuvieron en este país así que realmente me preocupa mucho y bueno el hashtag va a seguir de mi parte aunque tenga que tirar de él sola no importa porque me parece que todo lo que se pueda hacer para apoyar algo bueno vale ¿viste? pasa con cualquier caña que vos quieras hacer no sé apoyando la naturaleza o los derechos de los niños o cualquier cosa no importa que haya 50 organizaciones que haya un montón de gente porque hay muchísimos problemas que nos preocupan pero el problema ahora me parece que está es que no podemos comunicarnos no podemos comunicarnos como seres humanos con respeto ¿no? eso es lo más terrible porque de nada podés hablar de ningún tema podés hablar si no podés hablar con respeto ¿viste? es decir si estás permanentemente en una trinche y el otro en otro y cuando vos querés salir de un lugar para poder ver el panorama te acusan y sos despenestrado no puede ser eso así definitivamente tenemos que buscar caminos de unión pero de unión verdadera no como los discursos políticos de que sí todos unidos no sé qué las palabras de los políticos ya no nos sirven para nada porque sabemos que los discursos son para las campañas y bueno y son idealistas y utópicos hay que construir la realidad día por día aunque sea con un hashtag chiquitito pero bueno con algo chiquito y los docentes que llegamos al aula bueno a los chicos y a todo el mundo aunque todo que le pueda decir pará hablemos de otra manera hablemos como seres humanos yo ahora voy a un congreso la semana que viene de comunicación y estoy hasta conmigo de ir al congreso porque no sé qué puede pasar cuando surge un tema polémico porque te digo a nivel de los intelectuales es tremendo también como está la cosa entonces mi actitud es cierto tipo Gandhi pero la verdad es que llega un punto en que vos decís cómo me sustraigo porque si querés poner un poco de cuota de racionalidad te cortan la cabeza es muy difícil entonces me pareció que esta idea chiquita pequeñita bueno era una gota pero es una gota y después se le ocurre otra cosa y otra otra lo importante es que la gente empieza a tomar conciencia de que así no podemos seguir que vamos a la autodestrucción ¿no es cierto? bueno Patricia vaya nuestro aporte desde aquí a Citas de Radio muchas gracias por estos minutos bueno les agradezco muchísimo porque me hagan esta entrevista para poder apoyar la causa muchas gracias muchas gracias bueno y así pasaba por Citas de Radio Patricia Nigro profesora de comunicación hablando sobre su hashtag redes con respeto gracias